Hola que tal mis queridos y estimados fans, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el que vamos a estar continuando con el texturizado de nuestro personaje Pandora como pudieron notar en el anterior video, estuvimos realizando el coloreado base para el personaje sin embargo hay algunos detalles que hay que verificar, por ejemplo, si yo quito el cabello de frente vean que aquí se nota como si estuviera abierto, como si no hubiera malla o como si la malla estuviera dentro de otra malla, por eso lo que vamos a hacer es corregirlo a través de Blender vean que también aquí abajo, déjenme hacer más pequeño este para que se vea este de aquí abajo también está un tanto extraño y hay que corregirlo déjenme ponerle el gameplay para que mientras estamos trabajando en este también tengamos el fondo, de fondo el gameplay más bien bueno, ahora que podemos ver estos errores en Substance vamos a proceder a Blender, voy a quitarle aquí un momento la visualización para que puedan ver Blender ahí está, quitamos un momento Substance y vamos a abrir Blender, aquí está de acuerdo, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí si yo desaparezco el cabello ya hice las correcciones y les explico rápidamente que lo hice a través del modo edición tomé algunos cuantos vértices de aquí, los estuve moviendo como fuera necesario solamente que recuerden que si quieren mover todo lo que sería la pestaña le tenemos que poner Alt-Z para que se pueda seleccionar tanto un lado como el otro presionar la tecla L para que se seleccione todo, tanto delante como atrás ya una vez que le presionamos la L, ya está como tal, de atrás y adelante, vean, seleccionado y si ya aplicamos el Mirror, no se preocupen, modifiquen todo lo que necesiten de uno y de otro y ya una vez hecho eso, lo que hacemos es tomar el otro con el modo transparente, recuerden porque si no, no se selecciona lo de atrás y le vamos a poner X y Faces para que sea nada más, para que sea todo vamos a seleccionar de nuevo este de aquí, le vamos a poner Add Modifier y le vamos a poner en Mirror este Mirror le vamos a poner en este gotero para que le podamos colocar que sea la retopología final la que estamos haciendo de donde sería el Mirror si le ponemos Alt-Z podrán notar que ya se está repitiendo ese mismo le vamos a poner por acá, ahí está ya se está repitiendo esa misma forma en el otro lado por lo que el espejo, el modo espejo, el modificador de Mirror funcionó muy bien, vamos a ponerle en el modo objeto, asegurémonos que estamos en el modo objeto clic izquierdo aquí y aplicar o también podemos hacerlo con el Control y la tecla A bien, vamos a ponerle aquí estoy checando que se me va un poquito el audio voy a bajarle un poquito de aquí a los decibeles ahí está, más que nada porque estoy notando que llega hasta los rojos y la idea no es que llegue hasta los rojos sino por lo menos de verde a amarillo bueno, continuando con esto, mis queridos estimados Hans, ya una vez guardado el archivo vamos a proceder a confirmar por qué el día, más bien, el anterior video nosotros teníamos que las pestañas estaban como cuadradas, como que no se podían pintar bien al momento de estar con la tableta gráfica y tratando de pintar, se pintaba en cualquier lado o sea, no tenía ni pies ni cabeza entonces, lo que descubrí, que fue mi error, fue que yo no desplegué las Vs para eso nos vamos aquí a VDiting, recuerden tenemos que tener seleccionado nuestra pestaña en el modo Z, para que sea de todo al mismo tiempo luego le ponemos U de un Grab y luego le ponemos precisamente en esa opción un Grab, para que tengamos desplegadas las Vs sin ningún problema y poder editarlas lo mismo sucedió que yo noté que un color que está en las pestañas no me conviene utilizarlo también en el que está en el párpado por lo que decidí separarlo y cómo podemos separar un elemento de otro pues simplemente hagan de cuenta que este es el elemento que tengo junto y si yo me voy bueno, de hecho vamos a hacerlo con este ejemplo de la pestaña si yo me voy al modo Edición selecciono déjenme poner un momento en el Layout para poder hacerlo bien voy a seleccionar con Alt Z todo ahí está, todo y si se dan cuenta está junto si yo lo muevo estaría junto si yo por ejemplo doy clic izquierdo perdón, muevo el puntero del ratón aquí y solamente doy L otra vez L si se dan cuenta ya se seleccionó todo todo lo que tengo aquí abajo voy a darle Esc un momento ahí está y bueno ya que se seleccionó todo le vamos a poner la P de papá y le vamos a poner donde dice Selección para que se separe únicamente este de aquí si nosotros hacemos eso al momento de salir al modo Objeto ya nada más podremos seleccionar como tal la pestaña uy, déjenme separar este ahí está la pestaña y al momento de seleccionarla ya no se selecciona el de abajo porque ya está separado entonces si yo quiero volver a unirlos recuerden clic izquierdo en 1 dejamos presionado Shift clic izquierdo en otro y después soltamos Shift y presionamos Control J para que vuelva a hacer esa unión y si yo me voy otra vez al modo Edición ya los tenemos juntos una vez más bueno precisamente esto que vieron aquí fue lo que hice con el párpado ya lo tenemos separado ya está disponible para poder colocarle un color diferente al que ya tenemos de las pestañas bueno ahora que quedó claro todo esto vamos a proceder a a ver que es lo que seguiría vamos a poner el cabello ahí está y bueno voy a guardar una vez más todo esto y voy a ponerle donde dice File Exportar o bueno Export y me voy a ir al punto obj que sería Wavefront punto obj este de aquí le vamos a poner clic izquierdo y vamos a guardar donde yo yo tengo mi anterior archivo que sería Pandora Texturizada punto obj y exportamos esto es por si ustedes están haciendo algún cambio en en su diseño en su modelado pues ya para que se sustituya todo lo que se cambió bueno vamos a proceder ahora a pasar en un momento lo pongo aquí vamos a pasar a Substance ahí está y vamos a ponernos aquí al personaje de frente ahí está para que podamos visualizar que ningún cambio se ha efectuado aún si yo le quito el cabello de frente vean que tampoco funciona no hay nada que esté modificándose entonces lo que debemos hacer cuando estemos teniendo abierto el archivo es irnos a edición edit aquí arriba edit y después lo vamos a poner donde dice project configuration y aquí en project configuration va a aparecer una ventanita a ver si me permite verlo aquí no esta no es voy a seleccionarla para ver si nos deja ahí está pueden ver que el project configuration tiene las mismas opciones que al momento de poner new new project entonces vamos a darle aquí selección select y vamos a seleccionar nuestra pandora texturizada punto obj bueno en mi caso ahora vamos a ponerle ok y se tiene que volver a a recargar el mismo personaje ya con los cambios que hicimos ya con todo lo lo modificado tenemos que esperar un poco a que nos termine de cargar uy un momento porque ahí está le apreté sin querer otra parte y por eso pasó eso y bueno aquí sucede esto de que se pone así como plano y todo esto pero es que está cargando déjenme quitar este de aquí porque ya no lo ocupamos ahí está y bueno vamos a esperar a que nos vaya leyendo las texturas que ya estaban colocadas uy 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 se me movió ahí está vamos a esperar a que nos cargue las texturas todo lo que ya estaba colocado que se vaya poniendo bien ok ahí vamos checo aquí rápidamente las pestañas que todo esté bien si no para bajarlas un poco más que yo creo que si las vamos a tener que bajar un poco más aún se ven como en el ojo y no quiero que pase eso me voy a volver a Photoshop perdón a Photoshop Blender porque siempre lo estoy recordando el Photoshop y gana yo creo que más que nada es porque siempre estaba haciendo los diseños de personajes en B-Roy precisamente en este programa en el Photoshop voy a volver a tomar este me voy a a modo edición al Z LL GZ bajo un poquito a ver si hay control tabulador modo objeto alt Z lo que hice fue bajar un poco más la parte de la pestaña ah pero tenemos que volver a hacerlo en la otra así que nos vamos otra vez al modo objeto alt Z vamos a seleccionar todo este X Faces volvemos a aplicar con este de aquí el Mirror en el gotero nuestra malla de la cara bueno del cuerpo en general y así ya tenemos esa parte modo objeto alt Z y ahí está vamos a guardar de nuevo exportamos esta vez lo hice más rápido si se dan cuenta porque ya es prácticamente una modificación muy simple que hicimos ahí estamos ahora vamos a regresar a substance ahí estamos una vez más edit project seleccionamos el proyecto Pandora texturizada y abrimos esperamos un poquito a que nos cargue esta vez no les estoy mostrando la pantallita esta que nos pone pero nos va a poner así como una una ventana diciéndolo ad in escena cargando la escena seguimos esperando hasta que nos permita ver el modelo ahí está ya lo está cargando tiene que ir cargando otra vez las texturas que ya coloreamos nada más que hay que ser pacientes listo mis queridos estimados como pueden notar ya está mucho mejor esta pestaña ya está más abajo ya funciona mejor entonces vamos a continuar pero antes de continuar quiero reorganizar un poco esta área de trabajo porque esto de aquí lo necesito estar viendo voy a poner este texture set a ver si acá ¿cómo se puede? más para acá no solamente aquí se puede ¿dónde más se puede? ah aquí 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 exactamente aquí voy a poner el texture list voy a poner aquí los layers por debajo como si estuviéramos viendo lo que ya tenemos aquí mismo ahí está layers ahí está chequemos que todo esté igual ok vamos a poner este por acá más abajo ahí está lo que quiero es que esta parte de aquí sea más libre espero que funcione mejor a ver aún así no se ve oigan que pasó ahí vamos a poner este por acá a ver si se deja no se está dejando ¿por qué no se deja? a ver parece ya no hay espacio ahí y por eso ya no me deja bueno como me está dando conflicto aquí déjenme checar a ver si puedo mover mover este lo puedo mover no y si le doy clic izquierdo no y si le doy clic derecho no clic central tampoco a fuerza tengo que aumentar este de aquí vean para poder ver lo demás de alguna u otra forma a ver si puedo jalar este de aquí no solamente el 3D aquí me permite ver los dos pero lo que quiero es jalar como no me está dejando bueno vamos a estar trabajando de este lado entonces muy bien voy a reducir este lo bueno es que tenemos el atajo entonces también por eso en parte no me preocupo en ese aspecto vamos a ponerlo más o menos por aquí ahí está en fin sigamos mis queridos como les comento voy a subir este como estaba más o menos por aquí este sí es el que me interesa que esté más grande y de aquí bajamos un poquito supongo que por ahí está bien reorganizando todo el área de trabajo bueno aquí podemos notar que efectivamente está nuestro personaje y ya tenemos un avance en el texturizado pero no del todo tenemos que hacer unas correcciones de hecho voy a comprobar que efectivamente las pestañas ahora sí ya funcionen mejor y para eso me voy a ir a donde dice pestaña y aquí donde dice pestaña me voy a poner en el modo de uy ¿qué pasó aquí? me acabo de dar cuenta que que ahora sí se ve no supe ni cómo lo corregí eso a ver está como extraño eso bueno en fin voy a ponerle aquí en pestaña voy a ponerle en el modo f4 y si se dan cuenta ya tenemos las uves desplegadas ya no nos aparecen así como como si estuvieran todas este planas y estiradas como habíamos visto en el anterior video sino que ahora sí ya podemos pintar encima de ellas sin que nos cause conflicto vamos a comprobarlo vamos a darle f4 de nuevo aquí tenemos el color base de fill y vamos a ponerle en este de aquí para que sea el pincel y le vamos a poner un color diferente el color acuérdense que lo podemos encontrar por acá abajo nada más que hay que quitar todos estos y hay que poner aquí en este el color voy a poner un poco más a los amarillos a ver y una vez que esté un poco más en los amarillos yo creo que por aquí más o menos ya poder empezar a pintar con la tableta gráfica bien no olvidemos la simetría le vamos a aplicar la simetría le vamos a poner aquí para que nos permita visualizar bueno el color es muy independiente pero pues bueno vamos a poner este azul le vamos a quitar aquí el show intersection bueno yo sé que no se ve porque es una cuestión aquí del OBS pero en show intersection le vamos a quitar esa palomita para que no nos muestre esa simetría y ahora sí vamos a poner un poco más el color hacia acá como lo veo muy muy brillante un poco hacia atrás puede que incluso me funcione un color más hacia los amarillos naranjosos por aquí en vez de que tenga un flow tan extenso voy a reducirlo voy a reducir también un poquito la opacidad y vamos a intentar darle ese ese retoque a la pestaña alt clic central movemos y pues bueno aquí también sería la idea pero como no se ve no se va a ver por el cabello a ver cuerpo dientes cejas cabello frente aquí está voy a quitarlo un momento ahí está y vamos a poner esa ese coloreado aquí en la parte superior está costando un poquito por lo que podría incluso pasar a este modo de aquí está y mover de aquí hacia acá ahí está para poder ver mejor voy a reducir un poco más este y vamos a pintar a través de las uves como si estuviéramos en en B-Roy voy a reducir un poco más el flow y un poco más el stroke y ahora me voy a ir más o más por aquí a dar esos detallitos en la pestaña coloreando poco a poquito hasta que me convenza por ejemplo aquí podría borrar los detalles que ya no nos ocuparon ahí está bueno de este lado podríamos darle otro detalle voy a poner un poco más hacia acá de frente por ejemplo unos pequeños detallitos es que porque está tan grande está enorme muy muy pequeñito el detalle ahí ahí está vamos a borrar de aquí con el número 2 podemos poner la goma vamos a reducir ese tamaño y pues como podrán notar una vez más esto ya es más que nada proceso la parte del proceso de ilustración de la malla más bien de coloreado de la malla vamos a guardar no hay que olvidarnos de estar guardando constantemente nuestro proyecto ahí estamos voy a cerrar blender porque ahorita no quiero que me cause conflicto en el rendimiento ahí estamos y ahora vamos a proceder a borrar ciertas áreas también necesito hacerlo suavizado el borrado ahí vamos borrando poco a poquito para que no se pierda el detalle eso es paso a poquito por aquí vamos borrando un poco más hacia arriba y de aquí para que se vea un poco más complementado muy bien aunque bueno en realidad podemos ponerle el color que nosotros queramos este es un detallito para hacer que se se vea podemos incluso jugar un poco con la opacidad ya hasta el final pero bueno continuamos voy a hacerle una capa por debajo una nueva capa y esta capa va a tener también bueno de aquí le voy a poner brillos enter de aquí le voy a poner a o puede ser como un a o no se bien y vamos a poner el color este no porque es la goma si ya me pasó ya me pasó de hecho el anterior video me pasó que estaba ahí bien preocupado porque dije que moví ahora no se quiere ver no se quiere pasar nada voy a ponerle aquí un momento el color de la pestaña voy a subir un poco más la saturación en rojizos por aquí yo creo y vamos a empezar a pintar subir un poquito más este tamaño voy a reducir un poco más el stroke opacity y el flow también os voy a reducir no demasiado solamente demasiado el tamaño y vamos a empezar a pintar parte de aquí con ese rojizo para dar ese volumen bueno en realidad no era la o era más bien una especie de de luces intermedias vamos a hacer lo mismo aquí me parece esto de aquí hay que borrarlo así que le vamos a poner el 2 nos vamos a los brillos y vamos a borrar esto de aquí que por alguna extraña razón no se quiere borrar vamos a subirle el flow y también el stroke opacity y vamos a borrar aquí lo que me preocupa es la parte del color déjenme checar qué pasó aquí se pone muy gris por lo visto así que nos vamos a tener que poner un poco más hacia los amarillos por ejemplo le pongo por ahí yo creo bueno para no no tener cuestiones voy a medir más con este ahora voy a tomar el mismo color a ver dónde está el color color este mismo color lo voy a tomar y me voy a ir hacia los amarillos un poco más vamos a sacar la rueda de color para bajarle un poco más la intensidad saturación yo creo que un poquito más de saturación un poco más a los amarillos y yo creo que por ahí bueno vamos a intentar corregir un poco eso un poco mucho más bien a ver aquí está muy bajito voy a subir un poco el flow y la opacidad eso es vamos a darle un poquito más hacia los amarillos que no sea tan tan brillante de hecho podemos hacerlo de pintar directamente el color y aunque no estemos jugando con la opacidad y eso no hay tanto problema porque podemos estar jalando el color con el dedo con el el dedo la herramienta dedo que encontramos en Photoshop aquí también la tenemos en en este de Substance es lo que me gustó y podemos ocuparlo a ver aquí por ejemplo vamos a jalar este color un poco más intentando y de aquí veamos qué sucedió aquí esto esto checará a ver si también de este lado se puede pintar un poco más ok bueno vamos a proceder con la herramienta dedo voy a reducir el tamaño el flow creo que está bien si lo sabía está muy fuerte vamos a darle bajar también la opacidad y vamos a jalar un poquito pero por qué está tan grande oigan ahí vamos jalando 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 los colorcines ya está y de aquí arriba pues podemos ir jalando sí pero hay que tener cuidado de cómo vamos jalando hacia abajo el chiste es que se vea como si fueran ahí pelitos sobresaliendo en la misma pestaña ahí está de aquí no tengo idea de por qué se pone así supone que yo estaba haciendo en simetría no ok ok continuamos dando un poco más de volúmenes en vez de AO sería más bien como mid mid medio y vamos a tomar otra vez el color podemos incluso ir haciendo las paletas de color creo vamos a ponerle aquí este después de aquí nos vamos un poquito más a los rojizos rojizos brillantes y aquí donde tenemos esta esta opción que se llama base de color color podemos ir hasta la parte de abajo donde dice swatches y en swatches podemos darle en el más para poder generar nuestra nuestra paleta de color guardada para este proyecto entonces vamos a seleccionar esta paleta de color y ya podemos continuar dando los detalles que necesitemos por ejemplo aquí voy a ir subiendo esta forma de la pestaña voy a rayarlo así directamente y ya cuando tenga lo demás lo voy a acomodar por ejemplo todo esto de aquí lo puedo ir consiguiendo ahí está y de acá también lo mismo la parte de la luz como quien dice ok continuamos con el dedito y vamos a proceder a jalar vamos a bajar un poco de aquí pintando pintando ahí está hasta que quede más o menos la idea de las pestañas coloreadas y bueno déjame checar a ver que me falta de aquí está bien podría darle un poco más hacia los amarillos naranjosos la parte superior de ahí y los podría utilizar como sí como brillos vamos a ver esto sería una especie de experimento que voy a hacer voy a tomar este mismo color con al se puede también hasta se le hubiera un atajo para este a ver shift a ver hold shift to sample this channel color shift no no este no es entre el z bueno aquí dice que shift pero bueno vamos a tomar otra vez el goterito y vamos a tomar el color ese mismo color lo vamos a guardar ahora sí y este mismo color lo vamos a subir un poco más de tono porque lo siento muy muy desaturado voy a intentar checar que funcione bien si lo saturamos un poco mejor y ahora que ya está mejor aquí vamos a empezar a pintar de nuevo sinceramente me incomoda mucho la forma en que se se mueve el el tamaño de del pincel pero se me hace que es porque tengo esta opción de activar a ver no tamaño el flow vamos a activar ambos vamos a empezar a pintar las orillas es alt y clic central vamos a empezar a pintar todo esto alt clic central ok si se nota un poco más saturado pero no sé exactamente que suceda que no quiere mostrarse bien a ver si ahí si ahí sí que quiso miren pero vamos a seguirle bien me gusta vamos a sacar un poco más el color de aquí si efectivamente vean que era necesario volver a pintar estas áreas porque estaban muy desaturadas y ahora sí ya veo la la diferencia y me gusta bien continuamos el dedo pequeño y el flow vamos a poner también estos dos jalamos los colores estoy jalando todo esto por alguna extraña razón aquí no funciona bien a ver a ver qué pasa aquí vamos a ponerle un poco más de opacidad a ver si así sí exactamente era por eso vamos a jalarlos de aquí ahí va pues de hecho me gusta cómo va quedando de este lado ya solamente faltaría que no se vea tan rayado de aquí y me parece que lo podría hacer con simplemente pintar un poco más esa área y jalar un poco más déjenme checar cuál es el atajo del dedo es mucho sí pero cuál es el atajo no hay atajo mis queridos estimados Hams tenemos que estarlo seleccionando ahí está muy bien muy bien ahora vamos a jalar este de amarillo eso es un poco más para que se vea la diferencia ok y ahora vamos a bajar un poco la opacidad a lo mejor y no tanto quizá incluso podría ser más sutil vamos a dejarla así me gusta por acá de este lado vamos a jalar hacia arriba este detalle o sea el revés ahí vamos ahí vamos ahí está hasta que quede un poco más sutil más que nada era por eso ya sé incluso podríamos borrar esa área sale el 2 borramos esto de aquí exactamente y luego nos ponemos de nuevo el dedito y jalamos el color poco a poquito me gusta voy a hacer lo mismo en esta parte de aquí porque no me convence mucho el color ahora sí volvemos al dedo puede que incluso le aumente un poco más este bueno a ver de aquí de este lado salamos y pintamos y pintamos de aquí fueron los colores que más me gustan ahí está eso que apenas es una pestaña bien vamos a guardar el proyecto y vamos a continuar con la parte de los oclayos está un tanto extraña ahorita lo vamos a corregir veamos ya ya vi dónde la parte inferior de aquí también debemos poner un poco de color ahí está y le vamos a poner aquí hacia arriba algo como muy sutil a ver un poco más más útil no está dejando de aquí así que vamos a jalar el otro color ahí está esa es la subtiliza que he buscado bien mis queridos estimados jamás continuamos con lo demás en este caso podemos a ver qué será bueno qué será bueno de la parte de aquí para que no se vea como muy terrorífica le vamos a modificar dónde está la piel bueno de hecho ya le modifique el tamaño el nombre le puse ya cabeza ya podemos estar viendo aquí voy a poner un momento el F2 para que sea nada más aquí visible y aquí vamos a borrar ciertos detalles ponen aquí el flow sombras hay que esperar que nos cargue ahí está que nos estaba cargando y era necesario esperar fui borrando aparte de estos detalles que no van tan marcados y bueno claro depende del estilo ahora aquí vamos a bajar el flow bajamos este y vamos avisando estas áreas de aquí las vamos suavizando checando que efectivamente funcione de acuerdo de acuerdo aquí está bien entonces se podría tomar igual como maquillaje pero necesito checar a ver si puedo tomarlo como si fuera la cuenca parte de la cuenca más bien esto lo vamos a reducir un poco más ahí está y ahora vamos a continuar con el párpado hay que definirlo para definirlo voy a bueno pero antes déjeme checar si sabía que algo me faltaba en la pestaña vamos a buscar la pestaña aquí está la pestaña voy a volver a ponerle el mid y vamos a poner aquí en los colores en la paleta de color ya tenemos guardado el que nos corresponde y ya podemos empezar a dar esos detallitos vamos a ponerle alt click central y me parece que voy a aumentarle más el flow y el stroke para poder dar mejor ese detalle de hecho voy a quitar un momento la visualización de todo lo demás porque no me quiero estar confundiendo ahora sí vamos pintando aquí creo que incluso un poquito por aquí uy me fui muy lejos intentaré reducir un poco más también podemos estabilizar recuerden con el lazy mouse son detallitos apenas perceptibles pero pues aún así aún así lo estamos trabajando ahí está cosa voy a desaislar para poder ver cómo queda ya que veo que me gusta voy a poder continuar con los demás bien ahora sí vamos a proceder con el párpado como recordarán le designamos un material para el párpado y ahora lo que vamos a hacer es darle un fill por el momento voy a borrar este ya que no me sirve esa capa y vamos a quitar todo lo que no ocupamos ahora vamos a ponerle un color podemos tomar en cuenta este y vamos a bajarlo un poquito para que se pueda visualizar una diferenciación por ejemplo por ejemplo por ahí yo creo que está bien sí yo creo que ahí está bien incluso se podría tomar como más de oclusión estas bueno por si o si no la voy a tomar en cuenta y ahora vamos con lo siguiente los labios la nariz parte de la nariz le podemos dar ese volumen ok ok vamos a volver a ponerle el cabello para poder ver mejor vamos a ver al tabulador ponemos un poco más hacia enfrente y vamos a ponerle aquí el en vez de base color material necesito checar como están los labios porque si no no los veo ahora al clic central me acerco un poco más voy a ponerme un poco más hacia adelante y para poder ver bien donde es que estoy pintando los labios para pintar los labios voy a hacerlo en cabeza me parece que está aquí está cabeza voy a ponerle una nueva capa y se van a llamar se va a llamar labios ahí está y esta misma capa es la que vamos a estar trabajando vamos a ponerle aquí los colores vamos a buscar unos que estén más o menos acorde voy a poner más o menos por aquí yo creo dando un poco más a los rojos supongo a lo mejor y por ahí vamos a intentarlo voy a ponerle en bueno voy a cerrar aquí y si me convence pues ya guardo ese color pero si no lo vuelvo a modificar voy a ponerle un poco más de tamaño y empezamos a pintar hasta uno vamos a pintar la parte de abajo yo creo que por ahí voy a ponerle otra vez alt clic izquierdo para poder rotar y ver qué detalles hay por ejemplo esta línea de aquí está muy extraña los labios me convencen incluso los podemos suavizar un poco pero por ahorita me convencen me gustan como van quedando vamos a ponerle aquí el modo base color y checar que efectivamente esté funcionando bien si no para darle un detalle más recto o suavizado por ejemplo aquí vamos borrando ah bueno aquí estoy borrando mal déjenme ponerle más opacidad a esta y menos flow lo que no quiero es descolorar sino más bien pintar como tal ahí está voy a hacer un poco más para visualizar mejor lo que está sucediendo aquí voy a reducir más el tamaño aquí y vamos a darle más detalle acá uy creo que ya me pasé déjenme checar aquí un momento del material efectivamente vean ya me pasé vamos a volver a tomar este color este de hecho por ahorita lo voy a guardar me está convenciendo a colocárselo ahí está y voy a ponerle la herramienta goma para borrar detallitos de nuevo vamos a darle contra y Z ahí está vamos a afuera acá arriba ahí está un poco más hacia acá me voy a volver a poner en el modo de base color y pues como estoy notando aquí hay una forma distinta de visualizar dicho color bien vamos a colocarnos en podemos poner aquí una nueva capa que se llame AO por si es necesario y otra que se llame de hecho aquí ya tenemos otros no es solamente esto otra capa entonces que se llame pues brillo 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 lo vamos a poner aquí en el AO tomamos el mismo color y vamos a reducirlo puede que incluso sea muy similar a lo que ya teníamos saturamos y reducimos a ver si por ahí vamos a ok no sé si sea realmente necesario creo que no pero vamos a intentar complementarlo bien salió muy extraño de aquí a ver que está pasando espaciado está bien flow está bien está raro eso ya le ponemos ahí ese vamos al brillo podemos tomar uno de estos vamos a tomar el blanco que sí no y vamos a y vamos a incluso aquí abajo Ahí está uno Se ve muy extraño este brillo Es demasiado, vamos a poner Esto será un pequeñito ahí Que por alguna extraña razón se ve muy diferente, muy distinto Voy a pasarle aquí un momento el material De hecho ya lo tiene naturalmente Los brillos no hay tanto problema entonces Dependiendo de donde esté la luz es donde se vería el brillo, vean Esto se han visto poner Pero creo que lo que sí voy a colocar A ver un momento, checo unas referencias Voy a cargar Esa es la referencia Creo que es esta Aquí está En un momento estoy con ustedes Ya que estoy checando aquí unas referencias Antes de continuar Muy bien Ok, ok Pues bueno Vamos a proceder Voy a ponerme aquí un momento este Otra vez vamos a colocarnos En el face color Y vamos a colocar Donde dice brillo Precisamente esa idea Vamos a subirle un poco más Y bueno Hay que checar donde está la nariz Porque no se ve bien Por aquí A ver si sale bien Espero que sí Que no me equivoque Podemos reducir un poco de aquí Yo lo que creo que voy a hacer es suavizar un poco más este Voy a ponerle Voy a ponerle Por aquí Aquí abajo también Bien En esta parte de aquí de los párpados Pero De hecho hacerlo De manera distinta Ok Vamos con los Aos Bueno Sería mejor Sería mejor en la piel Colocar como sombras Vamos a tomar este de aquí Vamos a tomar este de aquí Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle aquí más Y vamos a pintar Yo creo que incluso lo voy a reducir un poco más De oscuros Ahí está Ya vamos a pintar la parte de los párpados Voy a quitar un momento el cabello de frente Y voy a pintar Y voy a pintar esta área de acá Ok Esto de aquí Otra área que quiero pintar Menos flow Un poquito menos de stroke Un poco más de tamaño Estaría de aquí No Fue demasiado Voy a volver a colocarle más flow No Creo que voy a tener que dejarlo así Si Vamos a hacerlo más Directo El trazo Y Esta lo suavizamos Ahí está Esta parte de aquí está mal Tiene que ser de hecho al revés Algo así Y Lo demás Lo tenemos que borrar Voy a Sacar la goma Para borrar ese detalle Que no ocupa Vamos con la nariz Pequeña sombra por aquí Pequeña y que enorme La hice A ver Creo que está muy fuerte Esa oscuridad Pero bueno Voy a intentar Checar Que tal funciona Voy a darle la goma Otra vez Porque Esto de aquí No me convence Jalo un poco más Por acá Y Voy a tratar de darle un poco más A punta Por aquí Creo que ya Creo que ya está Y ahora Y ahora vamos a suavizar Todo esto Empezamos por las sombras El flow está bien La parte de aquí Uy Está enorme Está suavizando A ver si está suavizando Voy a subir un poco más Voy a subir un poco más A ver si es Si es eso Si 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 queda eso Vamos suavizando Suavizando Y complementamos Con la de acá Yo creo que este no va a ser tan necesario suavizar Pero bueno Lo que no va a ser tan necesario suavizando Voy a intentar suavizar un poco más Hacia acá Está muy grande Vamos a reducirlo Todo lo que se pueda Mejora Continuamos Continuamos Vamos a ver Y de dónde iría el otro brillo Espero que funcione bien Vamos con los Los avos ¿Dónde estaban? Ahí ya Ya los vi Estos son los brillos Vamos a Aumentar un poco el tamaño De aquí De aquí Empezamos a jugar Para ir complementando el color Está demasiado bajo Vamos a reducir un poco más el tamaño Me lleve todo el blanco de aquí Y de aquí está demasiado Así que vamos a reducir un poco Voy a regresar aquí a las sombras Suavizarme mejor Vamos a darle un pequeño toquido ya Se suaviza mejor A ver ¿Por qué no está funcionando aquí? A ver Vamos a hacer los Brillos Tratar de complementar mejor el color Creo que por eso no me está saliendo bien Aquí también Para que no se vea todo brillante Voy a dejar aquí este brillo también Veamos en el material Como vamos Ok 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 Bien Sigamos Ahorita parece como si no No tuviera mucho sentido Pero pues poco a poco Conforme vamos dándole la forma Ya vamos viendo que Vamos a sacar este Y esto me falta la parte de sonrojo Complementando Complementando lo más posible Los colores Parte de la zona T Se está guardando Ok Perfecto Y lo mismo con las sombras No podemos marcarlas demasiado Más bien complementarlas Conforme veis Conforme veis Como es necesario Aquí también Una risita Ok Y ahora Continuamos A ver dónde está Ok ok Vale Yo creo que ya podemos colocar de nuevo este Para que se vea mejor Y vamos a combinar con lo demás Voy a volver a guardar Creo que le voy a dar algunos detalles En el rostro Veo que Su forma del rostro es como Una especie de Semicuadrado A ver A ver A ver qué tal vamos en material Ahí va Ahí va Ahí va Sabéis color Una vez más con el brillo Vamos sacando un poco más hacia acá Para que se vaya viendo Ya complementado el color Aquí vamos a hacer lo mismo Con la barbilla Aunque bueno No es tan tan necesario La barbilla Porque si no Estamos haciendo como que se vea Un Una barbillota que tiene Y no es tan grande Incluso En la misma sombra Aquí también se nota Eso que les digo Lo que necesito es que se vea Muy muy sutilmente Creo que ya la borré Voy a intentar subirla un poquito Simplemente Jalar el color hacia arriba Bien Bien Me gusta Como les comento Tiene una carita Un tanto Este Redondeada Y cuadrada Pero bueno Vamos a continuar viendo Qué más sigue Oh ya El área de abajo Pero bueno Entonces checamos eso Estoy checando Que me faltan Algunos brillos Aquí A ver Los labios Vamos a ponerle En brillo Y vamos a ponerle Más hacia abajo Me parece Muy curiosa La forma de estar aquí Coloreando Al personaje En el substance Está muy bajito Ah es que esto no es Esto Con razón no me salió Este no sé si lo guardé Creo que no No, no lo tenía guardado Yo tengo un montonel De paletas De colores Voy a eliminar Algunas que no quiero Este no lo quiero Este está bien Bien Todo bien Voy a tomar de nuevo este Vamos a ponerlo en los blancos Y de igual manera Voy a tratar de generar Este pequeño volumen De aquí Creo que por ahí sería Y vamos a suavizarlo De nuevo Para que se trate De complementar A ver Seguiré suavizando Hasta que ya me convenza Mejor Porque es un detalle Muy sutil Que se tiene que Nada más como Complementar Al diseño Ahí estamos No sé si también Darle detalle A los labios Todavía Aquí Me parece que Podríamos hacer otro Blanquito Pero en realidad Esta parte Pues Puede brillar Con alguna luz Que nosotros le pongamos Vamos a darle Por aquí así Bien, bien Bastante interesante Esta área de acá Se supone que va Más hundida Por lo que debería Llevar un poco más De sombra Y Ya Esta área de la cabeza También debería Un poco más iluminada Así que Vamos a jalar Un poco más el color Aquí hacia abajo Para que se vea Así como Esta parte Uy No demasiado Por ahí Más o menos Vamos a guardar Mis queridos Estimados hands Y pues Déjenme checar Qué más Voy a volver A poner mi referencia Porque ya tengo Planeando un personaje Con más o menos La paleta de color Que necesito Y vamos a cargarla Ok, ok Aquí es cuando Podría entrar Los detalles De Son rojo Y tal Voy a checar A ver si puedo Bajar un poquito Más este Este Aquí no debía ir Tan iluminado Así que voy a Regresar Ese color Voy a jalar De aquí Un poquito Porque en realidad Si hay que tomar en cuenta La profundidad Por ejemplo Si fuera muy profundo Esta parte de aquí Se notaría A ver Vamos a jalar Un poco Por acá A ver si así Ya Nada más No quiere quedar Venga Vamos de acá Yo creo que ahí ya Ah, no quiere Vamos a guardar Continuamos Bueno Para esos detalles Que les había comentado Vamos a hacer Otra capa nueva Con Pincel Y le vamos a poner Como nombre Blush 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 Y vamos a poner Aquí Este color Este mismo color De aquí Ahí está Y lo vamos a poner Déjenme ver Dónde está Ahí está Size Voy a bajar el flow Bajo un poco La opacidad de aquí Y a ver si ya Me sale bien No quiere Oigan Vamos a aumentarle Un poco más El tamaño A ver si así Ahí va Voy a reducirle Un poco más El tamaño Todavía está Muy grande Ok Ok Creo que nada más Con uno A ver Uno Control Y Dos Control Z Uno Dos Con control Y Estoy viendo Cual me gusta más Si este O este Yo creo que lo voy a dejar Ahorita así Si ya le quiero agregar Otro detalle Pues ya lo hago Pero ahorita Me gusta También podemos hacerle Como en la ilustración Que he visto Que hay artistas Que por ejemplo Le ponen un poco de sonrojo A la nariz A la nariz Una cierta área Pero bueno Yo no lo voy a hacer Nada más Estaba Checando una prueba A ver si funciona o no Voy a ponerle más Hacia abajo Brillo Y a ver si de pura casualidad Puedo hacer que resalte Un poquito más Esa área Ya Ya pueden notar Y comprobar Que es También estar con la paciencia El texturizado Déjenme checar Cómo vamos de tiempo Por cierto Estamos muy bien Vamos a reducir Y vamos a pintar Ay no se deja Si no se deja así Voy a intentar aplicar El Lazy Mouse A ver si se deja por aquí Ahí está Este Lazy Mouse Lo había visto por aquí En tu gráfica Lazy Mouse Creo que es este de aquí Voy a volver a reducir este Para que no lo tape el gameplay Ahí estamos Voy a hacerlo más para acá A ver Este es el Lazy Mouse Si este es el Lazy Mouse Muy bien Y aquí tenemos la distancia Que nos toma en cuenta Para A ver Vamos a jalar aquí La línea Y se dan cuenta Ya va más Más recta Dar un poco más De brillo Por aquí No demasiado La nariz Puede ser que tenga Un poquito de brillo Voy a quitar un momento El Lazy Mouse Vamos Vamos Tiene que salir Ok Ya nada más Creo que le voy a poner aquí Este Voy a reducir En tamaño Sigo reduciendo un poquito Más en tamaño Voy a dar un pequeño Torquillito aquí Para que se acomode Lo importante es no No quitar ese brillo Pero me parece que No es aquí Sino es en la otra parte No sé si es aquí O en el párpado Pero yo no creo Que había un brillo A ver En fin Ahí está Voy a dejarle por ahorita Ese Y en la parte de abajo También podemos ponerle Otro brillo Que sería parte De los párpados Así como también Un coloreado Distinto Vamos a buscar Donde están Vamos a ponerle El AO Con ese mismo color Esto es por ejemplo Si queremos Ahí darle un efecto De profundidad Voy a aumentar Un poco más El tamaño Donde es el tamaño Acá está Me perdí de repente Un poco más De profundidad Vean que poco a poco Voy generando Esa profundidad Como yo necesito Y Al contrario De esa profundidad Voy a agregarlo A ver Si voy a aprovechar Lo dejo ahí Podemos salir Más hacia arriba A las luces Para generar Ese efecto Más Iluminado Pero no sería Aquí en esta Sería en Vamos a hacerlo En blush Bien Bien Me parece que ahí Me gusta No se guarda No se guarda Checo rápidamente Que tenemos Listo Checar también Aquí en el material Como vamos Pues bueno Es muy muy distinto Como pueden notar Pero pues aún así Se va notando Ok ya digo El problema está En que hice Muy pequeña nariz De acá Vamos a volver a quitarle El base color Si efectivamente Me falta darle El volumen De acá Vamos a hacerlo En este material Porque si no No se ve Y lo voy a hacer Con el Sombreado El sombreado Vamos a tomarlo Con Creo que era este No era este No me acuerdo Si era ese O el otro Pero El chiste Es que hay que darle Un poco Más de Sombreado Aquí A estos costados Para mostrar El volumen Más que nada Ups Aquí me Falló Hay que darle El volumen Hacia acá Arriba Solamente para Marcarlo Ahorita Ahí está Vamos a borrar Este Y vamos a Ponernos en el Base color Para checar Que hicimos Y efectivamente Estoy notando Que no es El color Vamos a Ponernos en Ya sé Ya sé Cómo lo voy a hacer Voy a Primero Suavizar Voy a Bajar el tamaño Voy a Voy a suavizar Todo esto Y ya una vez suavizado Dar el coloreado Falta Vamos a darle El coloreado De Este mismo Vamos a Agarrar Este Y Jalarlo Creo que ahí Me llevé El color Del sombreado Para darle Control Z Voy a Tomar Este Mismo Colore Y Vamos a Pintar Subo El Flow Ahí está Se ve Así Voy a Darle un Poquito Aquí Este Volumen Ahí vamos Que puede Que puede Que puede Y ahora Volvemos A suavizar También Las líneas De acá Vamos a asegurarnos De que funcione El volumen Porque recuerden Que la nariz Está más grande Que la que Habíamos puesto Y hay que respetar También eso Ahí estamos Ahora Para que no haya Una confusión Aquí en el color Voy a dar El AO Un poco Más De oscuridad A ver si Por ahí Para que se note La diferencia Espero que haya Funcionado Bien Si no Es que pinté En otra parte Que no era Acuérdense que Ahorita ya estamos En 3D Ya no están Todos 2D Por eso hay que Estar checando Los ángulos A diferencia De ilustración Normal En efecto Nada más falta Darle un Dedazo Desuavizado Aguantamos Mis queridos Estimados Hams Uy Uy Disculpen Checamos Más detalles Ok Los labios Voy a ponerme un momento En material Para poder visualizar Mejor Ok Ok Yo creo que incluso Ya le podemos Empezar a pintar Los ojos Los ojos Vámonos a El La capa de ojos Y aquí Le vamos a poner De hecho ya tiene La capa base De Phil Así que Ya podemos empezar A pintar encima Esos detalles Y para eso Necesito Colocarme un momento Aquí así Necesito checar Dónde es que está Para hacer Me voy a ir a material Dónde es que está Esta línea Esta línea De profundidad Por eso es que Necesitaba Colocarme aquí Ahora vamos a poner Primero que nada Un color Oscuro Podemos ponerle Como hago Podemos poner Otra nueva capa Para poner Color Otra nueva capa Para poner Detalles A ver si Ahora si ya Vamos a proceder Con el color Oscuro Primero que nada Ahí está Colocamos Un color Oscuro Pero no sé Si hacerlo Oscuro Oscuro O semi Oscuro Vamos a tomar El mismo De aquí Lo reducimos Vamos a ver Por aquí Y empezamos A pintar Escribo Este nuevo Hams Está muy Muy bajo Vamos a darle Aquí este Ahí está Sí Este es el que busco Voy a aumentar El tamaño Ah No demasiado Reducimos Ahí está La idea Es que vaya Quedando Poco a poco Complementado El color Ahí vamos Ahí vamos Acá Voy a tratar Voy a tratar De no Salirme Aunque no Prometo Nada Bien Ahí ya se me Salió un poquito ¿Qué pasó? Esto es lo que se puede Aumentar De zoom ¿No es cierto? Estaba más cerca Estamos más cerca ¿Qué pasa ahí? A ver Al clic Derecho ¿Qué sucede aquí? Ah Al parecer Si es todo El tamaño Ok Ahí está Ya tenemos El oscuro Ahora Vamos a comprobar Quitando este Ahí está Ya tenemos La parte Oscura Ahora vamos A poner La parte De Color Ok Ok Vamos a poner La parte De color Mis queridos Te llamados Hams Para esto Voy a poner Aquí en este Y me voy A ir A los Verdes A los Birdis Y vamos A poner Un color Verde Más o menos Por aquí Yo creo Voy a reducir El tamaño Y voy a Colocar Los detalles De color Por aquí Así No sé si Voy a funcionar Como el estilo Anime Pero voy a Intentarlo Vamos a subir Un poco Por acá Como le hacemos Aquí Oigan Ok Ok Como le hacemos Podríamos ponerle Uno Por debajo A ver A ver si se deja Duplicar Esta capa Duplicar Copiar Layer Si, si se puede Bueno Vamos a copiar La de detalles Copiamos Con control C Control V Bajamos A donde Está color Y le vamos A poner Aquí Color 2 Supongo Vamos a agregar Este color verde Vamos a los azules Espero que funcione Voy a ponerle Aquí en material Quitar Y poner El base Color Ahí está Y vamos A ponernos En Un poco Más de tamaño Aquí El flow Lo vamos A reducir La opacidad También La vamos A reducir No sé Si este azul Estará bien Vamos un poco Más a los morados Vamos a poner Y voy Pintando Poco A poquito Ahí estamos Ok Voy a pintar Ahorita Así Y ahora Vamos a Colocar En El Dedo Y nos vamos A ir A El Color 1 Primero Suavizándonos ¿No? Primero Suavizando Aquí Se pone Que va Más Oscuro Checamos Rápidamente Y Continuamos Voy a Checar Que Funcione Bien Me gusta Cómo se Jala Aquí El color Me encanta Me encanta Pero En realidad Hay que Checar Que Si Efectivamente Tome Tome En Cuenta La Intención Que Tenemos Porque Si no Qué Chiste Aquí Estoy Viendo Que No Ya se Hace Bien La Línea Ahí Vamos A ver Si Lo Reducimos Aquí Si Que Funciona Mejor Voy a Hacerla Aquí Al Revés Ahora Al Revés Al Revés Al Revés Ahí Estamos De aquí Podríamos Hacer Hacia Adentro También Bien Y El Azul Pues Yo Quiero Complementarlo Nada Más Que No Sé Cómo Me Vaya A Salir Aquí A Ver Vamos Con El Color 2 Y A Ver Si Funciona Bien Vamos A Sacar De Aquí A Los Oscuros Y De Aquí Hacia Afuera Uy 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 Otro Otro Botón Sin Lo Hacia Acá Lo importante es que se vea así como si fuera parte de la sombrita Por lo que quiero complementar Y si quiero complementar encima del azul Digo del verde tengo que ponerlo aquí arriba Para que se pueda ver desintensión Vamos Colocando Hacia abajo Ahí está Pero pues aún tenemos que quitar estos 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 Detalles de aquí Que no serán tanto Vamos a atravesar el verde Vamos a aumentar un poco por aquí Así Resucir Ahí estamos Ahora el azul Si tan solo viene una manera rápida de cambiar ese azul Como en Photoshop Por ejemplo Estaría genial Ahí vamos Voy a tomar este mismo Verde Y le voy a dar detalles A ver aquí en sí Para que no se vea tan extraño Y viceversa Y viceversa Desde el oscuro Hacia el aviento Vamos Vamos No quiere dejarse Otra vez Verde para afuera No se deja A ver para afuera Digo para dentro Vamos 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 Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Está asustado Está asustado Pobrecito Está asustado A ver Vamos Vamos a poner por aquí El color 2 La herramienta de goma Vamos a ir borrando en círculos Ahí estamos Para que sea Como ese detalle Y ahora en el verde Lo mismo Borramos en círculos Para que no se quiten Los demás detalles Y si se dan cuenta Aquí ya Estamos haciendo Desintensión Continuamos con Los demás detalles Que habíamos puesto aquí Vamos a guardar Y Pues es que realmente No sé si este Si está funcionando bien O Bueno Por ahorita lo voy a dejar Me gusta Pero si realmente No lo considero Óptimo Lo voy a quitar Por eso no me voy a encariñar Con ese Esa idea Voy a ponerle aquí Y voy a ponerle más Para que tengamos en cuenta Que es este color Y voy a Buscar Un amarillo Verdoso A ver si por ahí Para tratar de resaltar Un poco más Estos detalles Voy a reducir Bastantito Voy a darle el flow La línea Y creo que el flow Voy a bajarlo A ver si así Ya funciona mejor Unos detallitos Aquí de verde Por la luz Por la luz Ay Creo que me equivoqué Y es que Uy no se deja acercar más Ahí está No De hecho si vamos bien Pensaba que me equivoqué Ahí está En los zuclayos Hay que poner Detalle también De la parte de arriba Solamente hay que tener cuidado Con lo que ya tenemos Hecho Y para eso Voy a colocar Una capa hasta abajo De donde está el fill layer Arriba de esta Vamos a poner Déjenme ver Qué podríamos hacer Aquí Esclera No sé si se escriba así Pero bueno Esclera Au Y vamos a poner Primero que nada Aquí Ahí está Para los ojitos Y vamos a ponernos En los azules Y vamos a ponernos Más o menos Por aquí Azules grisáceos Un poco más Quizás no tanto A los azules Quizás incluso A los morados Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Checar cómo nos funciona Y si no Para modificarlo Voy a empezar A darle un detalle Aquí Desde arriba Va hacia Abajo No vamos Tiene que salir Si no voy a reducir El tamaño Y Yo creo que mejor Así Ahí estamos Voy a intentar reducir Un poco más Pero hacia los grises Y así Generar Esa oclusión Demasiado Ok Ya me gusta más Esa oclusión Déjame checar Aquí qué pasó Ok 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 Déjame checar Cómo puedo Cambiar esto Aquí no me parece Nada normal ¿Dónde los dividí? A ver ¿Fue en el cuerpo? No Lientes Lengua Ojos Orejas Pestañas Escleras Bueno en realidad Las escleras Ya Ya están Cubiertas No hay forma De De verlas Voy a intentar Modificarlo En la cabeza A ver si es eso Vamos a buscar Aquí El Au Vamos a reducir Aquí Voy a Guardar este color También Voy a ponerle Aquí En Este A ver si A ver si Con eso No Mis queridos estimados Hams Aquí no es A ver ¿Dónde está ese detalle? Creo que incluso Puede que esté En Las escleras A ver Vamos a tomar Aquí las escleras Y en esta capa Que tenemos Aquí Oh si es aquí Mis queridos estimados Hams Excelente Vean Al Clic Izquierdo Ahorita Lo podemos Pintar Así Todo esto Sacamos por acá Y vamos pintando Todo esto Ahora De este lado Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Vamos a pintar De aquí abajo Me imagino Que esto Sale así Porque el ojo Está mucho Más hundido De lo que debería Por eso es que se ve así Ese fue mi error Pero aquí Lo que no entiendo Es por qué No se pintan Estos Bueno Y aquí Pues voy a tener Cuidado Y voy a tener Que pintar Por encima Una vez más Con un poco menos De flow Menos de stroke Voy a tomar El color Que está Aquí Y empiezo A darle detalle Ese Es aquí Y vamos agarrando Este color De acá Veamos Que funcione bien Si aún no funciona bien Es porque nos falta Dar más oclusión Siempre estos botones Que me confunden De photoshop A ver Voy a Reducir un poquito Un poquito más A ver si por ahí Voy a volver A subirle el tamaño Vamos a pintar Todo esto de aquí Ahí está Guardamos Mis queridos Y estimados Hams Veamos Que nos falta Déjame checar También aquí Cómo vamos En material Ya se ven Los ojos Con Con los colores Y todo Brillos Artificiales Brillos normales Y pues ya Casi Podremos ir Al cuerpo Todo lo demás Que sigue Eso de hecho Va a ser un poco Más rápido Porque no es Tanto Por detallar En el cuerpo Sino más bien Indicar Luces Sombras Y Sea Lo que sigue Podemos dar Unos detalles A los labios Por ejemplo De oclusión Hacia adentro Unos cuantos Volúmenes De luz Eso es lo que se me ocurre Que podemos hacer En los labios Entonces vamos a buscar La cabeza Labios 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 Aquí están Los labios Estos son Y Aquí A ver Esto que es Ok Ok No es como En Photoshop Que tiene su forma De colocar El alfa Según yo Ok Si no Está bien Genial Lo que si tenemos Es una máscara Ok Vamos a poner Una capa encima De los labios Aunque de hecho Ya tenemos una Aquí en Aho Vamos a tomar Esa de Aho Entonces borramos Esta Tomamos la de Aho Y vamos a tomar El mismo color Y vamos a Reducir Hacia los oscuros Así como lo hicimos Aquí Pero Pues hay que Medirle bien Porque No va a ser Todo Vamos a Reducirle El flow El tamaño Y vamos a Empezar a Pintar Para dar Volúmenes Arriba Y abajo Ups Eso Me da micrófono Sin que se disculpen Vamos a Hacer un poco más Hacia abajo A ver si Reducimos Todavía más Este Es que no me puedo acercar Más Así Y vamos a Pintar La parte interior Por aquí Creo que se me fue Un trazado Sin que De falta Lo voy a quitar La profundidad ¿No? El Aho Voy a colocar Otra vez El Derito Vamos a aumentar Un poquito Y vamos a Suavizar Esa sombra Vamos a Reducir un poquito Más hacia arriba Para que la oclusión No gane Demasiada No le gane Demasiada La luz Por acá Arriba Checo rápidamente En el material Ok Ok Necesito suavizar Todavía más Tiene que ser Muy poquito Lo marcado Puede que incluso Sea por el color Que no se está Viendo bien A ver si por ahí No Un poquito más Y de aquí también Ya casi Ya casi Finalizamos Aparte de los labios Ahora Quiero dar Brillos A ver si Ahora si ya me deja Bien Esta oclusión Todavía no está presente Creo Vamos a ver Los brillos Vamos, vamos Y voy a intentar Hacerlos Interesantes Como es Está como raro Ah, con razón Debajo 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 también Esta parte es la que tiene al lado Lo que sale Lo que sale De aquí Podríamos hacer Que también salga Otro brillito Y me parece Que por aquí También hay que darle Otro brillo Para que Resalte un poco Más la boca Ahora Voy a intentar Suavizar todo esto Un poco a poquito Paso a pasito No, es un pequeño Toquidito Y es más que suficiente Me faltó Definirlo mejor Control Z Control Z Control Z Voy a suavizarlo Un poquito Y de aquí Vamos por ahí Ok, y ahora De, 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 de ¿Dónde está? Aquí Cabeza está bien Ahí está Desde aquí Y de aquí Me parece Voy a jalar un poco El blanco Tratando de Complementarlo Mejor Con Con la piel Y de acá Esto así No sé si es Al revés Vamos a Experimentar Un poquito Complementarlo Complementarlo Si te voy a dar una referencia Porque esta Esta luz No me acuerdo Exactamente Cómo es Si soy sincero No recuerdo Pero lo que sí sé Es que hay una parte Que brilla Voy a volver A aumentarlo Más de tamaño No demasiado Y voy a aumentarlo Este Para que Se saque A ver No fue demasiado Entre Z Quizás Quizás Mi error Incluso Fue que No la hice Ahí está Ahí está Por aquí Con razón No me salí Chicos Quizás O kingdoms y y y y y y y por ahí el chiste es que se complementa no que quita todo esto yo creo que lo voy a borrar esta chica viene esas referencias de la boca aquí si es un confundidero creo que ya creo que ya por fin nada más faltaría ver cómo está la boca ok ok estoy viendo que se salió mucho el blanquecino creo que sería bastantito creo que lo borré mal tendría que borrarlo con menos opacidad un poquito más de tamaño y listo para que quede mejor mucho mucho mejor pues listo mis queridos estimados hams con esto finalizamos por este día en este video el proceso de texturización del rostro aquí estoy viendo unos detalles de brillo que no salieron bien si los intento borrar me parece que se borra todo lo que voy a hacer mejor lo que voy a hacer es complementar para que no me pase eso ahí está complementando suena mejor bien vamos dando un super saludo y agradecimiento a todos aquellos que se quedaron hasta el final de el video muchas gracias por haberse quedado hasta el final gracias por su tiempo espero que les haya gustado esta parte del proceso de acuerdo a mi experiencia aquí experimentando un poco con el substance painter y pues les deseo lo mejor cualquiera que sea su proyecto que estén realizando también les deseo mucho mucho éxito en ello nos estaremos viendo en un siguiente video o directo con más contenido yo soy Ham aquí tenemos a mi querida asistente Lunin Anime Lunina y nos estaremos viendo en un siguiente con más contenido o incluso algún juego dependiendo cuídense mucho pasen a estar muy bien los queremos chau chau no no no